Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Y esto ya es para flipar, otra edición Platinum sin juego Lo que estás escuchando, y es que la edición Platinum de Fallout 76 Se presenta sin incluir el juego Llega cargada de productos, eso sí Que harán la delicia de los fans, pero sin el juego en cuestión Que tendremos que comprarlo aparte Y es que a mí este tipo de ediciones me parecen una auténtica gilipollez Podríamos decir que son productos de marketing, de merchandising Podríamos decirlo, pero yo no lo catalogaría como una edición Porque si no te viene el juego, qué sentido tiene Betesda ya sabéis que nos tiene acostumbrados a que sus títulos nos lleguen con muchas sorpresas Muchos secretos, mucho contenido Con el próximo lanzamiento de Fallout 76, pues ya se ha puesto en preventar el mercado Una guía, productos especiales, mucha cosa, mucho marketing No mucho merchandising, no En este caso, la Platinum Edition solo incluirá artículos de colección Y no vendrá con el juego Prima ha sido la compañía encargada de hacernos llegar esta Platinum Edition Esta edición vendrá acompañada de una caja de colección Insta Como está diciendo en la otra pantalla Piezas impresas de arte conceptual Tres diarios en blanco Seis postales Una colección de cinco posavasos Un enorme póster con las distintas localizaciones dentro del juego Dos guías Una general y oza centrada en distintas tablas de referencia Indicaciones sobre cada elemento del juego Una edición realmente muy completa Que por desgracia, pues quedará un paso de la perfección al no contar el juego La verdad Sinceramente El precio Pues el precio Realmente no sabría deciros que precio tiene esta edición Platinum No lo especifican Pero la verdad No tiene que ser barata Sinceramente Yo creo que se tiene que ir Jezou Yo creo que Se tiene que ir a bastante Jezou, cariño Que tengo aneta detrás Y me está destrozando el vídeo Así que Bueno, sí Tiene un precio Ya lo he encontrado En esta página en inglés Tiene un precio de 65€ Aproximadamente Que bueno 65€ no te viene el juego Pero tiene mucho merchandising Pues bueno Contad esta edición Más el juego Pues con juego Se va a unos 120€ Aproximadamente Muchas gracias a todos Opinat Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir A que este canal Siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!